¿Quién? Soy yo, Nando, entupe. A este si lo estaba yo esperando, yo abro sobrino. Ah bueno tío. ¡Ya voy Nando! Hola, ¿cómo está Nando? Pasa, pasa, entra. Yo te estaba esperando un poquito más temprano. ¿Qué te pasó? Hola pura, disculpa la tiranza. Pero es que he estado ocupado todo el día. Todo esto es difícil para mí solo. Ay sí, ya me imagino. Pero quiero presentarte a mi sobrino Cristian. Oh, este es el famoso Cristian. Sí, mi sobrino. ¿Famoso yo? Sí, en todo el edificio nada más se habla de ti. ¿Y qué dicen? Ah, que tú y pura son novios. ¡Novio no! ¡Sobrino! Y los tranquilos que yo sé que son familias. Bueno, mucho gusto Cristian. Mi nombre es Nando, pero todo el mundo aquí me dicen el super. Mucho gusto señor Nando, señor super. Viniste por lo del tomacorrientes, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es? Ese que está justo detrás de ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es el problema? Que de un lado tiene corriente y del otro no. Ah, bueno. Eso está muy bien. Que a regreso. Hola, listo. ¿Aló? Sí, soy yo, Nando. Ok, yo voy para allá ahorita. ¡Súper! ¡Súper! ¡Tía! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Se le preocupó! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Shh! Casi no tiene pulso. ¡Ay, San Gregorio! ¡Tía! ¡Casi no respira! ¿Será que llamo al BB-11? ¡No! ¡Hay que hacer el RCP! ¿El RCP qué? ¡No! ¿Por qué no reacciona? ¡Tía! ¡Tiene que darle respiración boca a boca! ¡Pero tú no pretendes que yo le dé respiración boca a boca! ¡Ah! ¿Eso? ¡Tía! ¡Venga! ¡O si no se nos va a morir! ¿Y por qué yo? ¡Bueno! ¡Allá vamos! ¡Vamos, Nando! ¡Vamos, Nando! ¡No! ¡Oh, tía! ¡Lo salvaste! ¡Lo saldé! ¿Qué pasó? ¡Soy el mejor! ¡No! ¡No! ¡Por su permiso! ¡Tengo que darme de comer! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo te llamo! ¡Yo te llamo, Nando! ¡Está bien! ¡Te puedes ir para tu casa! ¡Recuerda tus cosas! ¡Y yo te llamo! ¡Mira! ¡Aquí está tu gorra! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Yo te llamo! ¡Estás bien, ¿verdad? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Mira que está tu bomba! ¡Estás bien, Nando! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Vuelve otro día! ¡Vuelve otro día! ¡Yo te llamo, Nando! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Cuídate, por favor! ¡Ay! ¡Ay, sobrido! ¡Estoy muy estresada con todo esto! ¡Me voy a descansar en mi cuarto! ¡Si te das hambre! ¡Ve, cómete algo en la nevera! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! ¡Ya tía, venga, venga, venga! ¡Ya no aguanta! ¡Descansa un chinguito! ¡Ah! ¡Oh, Dios! 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 ¿Cómo te interesas en venir a conocer a tu padre? No sé, tía. Mire, hay muchas preguntas que yo creo que solo él puede responderme. Bueno. ¿Usted ha sabido algo de él, tía? Nada. Después que él y tu madre se separaron, supe muy poco de él. Quien sé que sabía de él era mi difunto marido Remigio. Como él era taxista, siempre andaba por todos lugares. Es más, hasta creo que sabía dónde vivía. Sí, sí. Tía, ¿y de qué murió su difunto esposo? De un infarto. Lo siento mucho. Ay, gracias, mi amor, pero ahora duerme y descansa, cariño. Está bien. Señor tía. Dios me lo bendiga, mi niño. Cristian. Sí, dígame, tía. Quiero que sepas que estoy tan contenta de que estés aquí conmigo y de que puedes contar conmigo para lo que necesites. Gracias, tía. Descansa, cariño. La quiero mucho. Ahora sí me voy a dormir. No es más bien. Descansa. Y tú quién eres? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 Tú te vas a divertir Con todas las ocurrencias Que se viven dando allí ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 ¿Qué será lo que se mueve?